hola chicas ya llegó mi pedido del catálogo 12 y le vamos a mostrar empecemos este es un talco para pies de la línea de 400 gramos que me han pedido que está este es un pedido grandecito 400 gramos también me pidieron este de acá spray de desodorante antitranspirante y revitalizante también de la línea final y también es grandecito este es de 150 ml para los pies este es un pedido que me han pedido este también es otro pedido es igual no spray de la línea final también de 150 ml es otro pedido es muy buenazo se los recomiendo también me pidieron este gel de ducha de la línea de look nature es muy bueno se lo recomiendo y este es de 500 ml tiene así selladito todo bonito lo ven bien bonito estaba en promoción para los asociados los dos también me pidieron el helio que estaba en oferta recuerdan estaba sólo 29 90 cuando su precio normal es de 60 soles y esta vez ha vendido en 30 precio único del año les voy a mostrar porque este es mío ya se los voy a mostrar para que vean cómo es su presentación miren qué bonito y qué grande es grande es grandecito miren está grandecito y esto es de vidrio es de vídeo es un spray se echa y queda es un aceite reparador que da brillo y repara tu cabello muy pero muy bonito ya también aquí tengo otro que me pidieron y este es otro como estaba en oferta mis clientes lo han pedido ven aquí tengo tres uno es mío que ya le mostré y estos dos que son pedidos ajá estoy en súper oferta todavía la campaña está vigente hasta el 28 así que no duden en pedirlo está súper promoción también me pedí esta esponjita que no es como las esponjitas de mercado esta esponjita te revitaliza no te araña la piel nada y te esfolia es muy bueno y recomendado con una gotita de este gel de ducha poquitito nomás te lavas y sale bastante espinita mi verdadera se me pedí para probarlo con mi gel de ducha ya estuvo súper oferta estaba en promoción así que lo compré también me pedí esta máscara de pestaña a prueba de agua que es muy bueno muy recomendado me lo han pedido a ver lo voy a abrir para que lo vean porque este sí es mío lo voy a abrir para que lo vean ya quiero que vean cómo es su cepillo porque me han dicho que es muy bueno miren que lo estoy abriendo aquí con ustedes para que lo vean el cepillo dice que alarga y es muy bueno el cepillo vamos a ver para que lo vean no sé si lo logran ver a ver aquí lo pueden notar así dice el cepillito miren este cepillito promete alargar y dar volumen a pestañas muy recomendado a prueba de agua también me pidieron esta crema reafirmante esta es la de noche de la línea royal velvet y esta es la de día no los puedo abrir porque es un pedido pero muy buenazo comprenlo a solo 39.90 está en oferta me lo pidieron una clienta aquí se los dejo también me pedí esta base de la línea de agua no sé por qué me ha venido así ya bueno les voy a mostrar este es mío por eso lo abro miren esta es la base de la línea de agua que me pedí para mí es muy bonita tiene larga duración miren aquí me estoy echando un poquito para que vean el tono ya miren cómo se difumina y se hiere rápido a la piel ves esta base muy bueno muy recomendado de la línea de agua este me la pedí para mí ya sigamos miren amigos también me pedí este polvo compacto que estaba en promoción de la línea un color miren qué bonito miren cómo es no tiene espejo pero miren esa esponjita que suavecito miren acá cómo viene y este de acá con su sellito este lo he abierto porque es mío y así viene este polvito y también me pidió una clienta un mismo polvo este si no lo puedo abrir pero es mi clienta muy bueno muy recomendado matificante después también me pedí esta base de la línea un color que también estaba en promoción miren aquí este también es mío por eso se los voy a mostrar miren un poquito aquí para que vean bueno y recomendado miren acá pueden seguirme en mi fan page donde voy a hacer una publicación de y hablar de cada una de las bases que les estoy mostrando esto es como para el día a día y esto es ya como para ir a super de lo que les he mostrado no? estas líneas ya voy a pedirme más para mostrarles cómo son los demás y si quieren que le haga una reseña de cada uno les voy a hacer escríbenme nomás en la cajita de comentarios también me pidieron estos dos desodorantes de mujer de la línea de la línea y volar son muy ricos tampoco lo puedo abrir porque son unos pedidos muy bonitos también estaban a 7.90 si no me equivoco y también me pidieron la de hombre me pidieron dos de hombre este de acá es de sol y este es de gris los dos son muy buenos muy recomendados para mis clientes ya después también me pedí este gel limpiador para matificar la cara quitar los poros y dejarte la cara matificante y también es aclarador de cara aclarador de la piel así que muy recomendado se lo recomiendo huele rico y también me lo pedí para mí tiene muy buenas reseñas de esto así que lo voy a probar les estaré diciendo cómo me va ya también me pidieron estas cremitas que estaban en oferta bueno aquí también les muestro estas cremitas que me pidió mi clienta es una crema reparador y regenerador de manos chiquita nomás y también me pidieron las cremas anti edad de manos también es anti edad estaban en promoción así que no dejaron de pedirla y está bonito aquí está la reparador y la crema anti edad de manos ya eso también me pidieron mis clientas y aquí también les muestro este esmalte de la línea un color miren qué bonito tono le voy a dejar en la cajita de información el color ya aunque acá dice el código es 38974 pero igual si quieren le voy a dejar el color es muy pero muy bonito el tono también esta de acá también me la pedí para que puedan apreciarlo miren este color es la que estoy pintada ahorita de mis uñas lo pueden corroborar tienen el mismo tono este también es el código 38982 ya también se los voy a dejar en la cajita de información y este labial se los voy a mostrar también que me lo pidieron ya miren qué bonito tono es una cliente pero se lo estoy mostrando porque me ha dado el permiso miren qué bonito estaban en promoción y se lo pidió ya miren después también me pedí para mí este labial les voy a mostrar de la línea de agua me pedí este miren se los muestro aquí este color es bien bonito miren aquí le muestro este labial miren qué bonito tono qué bonito tono vean miren qué bonito tono me gustó a mí mucho miren aquí me pinto para que lo vean miren qué bonito si quieren que le haga una recena este se los muestro miren qué bonito les voy a dejar el código en la cajita de información para que lo vean ya de la línea de agua es chiquito pero es muy bonito también me pidieron este batido wellness muy recomendado puede esto su suplantar el la alimentación del bebé en vez de darle pecho le puedes dar esto es muy bueno todo natural esto puede ser para aumentar de peso para bajar de peso si quieres aumentar de peso tiene que ser después de tu comida y si quieres bajar el antes de tu comida tomarte este batido y solo mezclarlo con agua es muy bueno y muy recomendado lo puedes mezclar con las frutas con lo que desees ya este batido wellness es muy bueno muy recomendado para subir o bajar de peso y también puede ayudar a los niños es muy bueno se los recomiendo también me lo pidieron si quieren que le haga una reseña de esto me dicen y me escriben en los comentarios también me pidieron este vasito mezclador con su con su también me pidieron este vasito mezclador con su cuchara medidora para utilizarlo con el huesno ajá después también me pidieron esta de acá una clienta bueno esto vino en el catálogo pasado pero lo tenía en stock y mi clienta me lo ha pedido muy bueno muy recomendado de la línea final para calmar los pies también se lo estoy mostrando huele delicioso sabor a manzana también les quiero mostrar mis audífonos sin alambre de la línea go digital que me vino por invitar a un socio más yo solo me gané un solo premio solo invité a uno se los voy a mostrar viene así está prendido ya lo cargué miren es así qué bonito funciona hasta 10 metros de distancia esto funciona miren son así miren qué bonito los audífonos esto se carga ves ahí lo sacamos los dos y miren qué bonito muy cómodos esto tiene un sistema táctil aquí al presionarlo aquí al presionarlo aquí esto se debería apagar sino que como estoy con una sola mano no puedo presionarlo bien pero si tiene su sistema táctil aquí entre las ranuras si quieres darle volumen con el audífono derecho le das dos aquí están sus instrucciones ya acá viene con esto viene con esto y viene con este cablecito para cargarlo en porto usb o en la lacto ya es así bien bonito viene su manual todo muy acá debajo está el manual también aquí te indica todo por si en caso no tienen el manual aquí les voy a hacer una para que puedan verlo así algo rápido aquí te dice todo te explica todo sugerencias instrucciones todo 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 ya es muy bonito y este es el audífono que me gané por eh invitar a un socio bueno aquí está el audífono muy bonito muy recomendado ya bueno este es el audífono que quería mostrarles así viene su presentación bien bonito y lo tapamos también me vino en el en la cajita me vino el catálogo 14 que les voy a estar haciendo después tienen muchas cositas muy bonitas buenas promociones miren les adelanto los labiales en mate les voy a estar haciendo un video de esto y también me vino el business and beauty bueno esto sería todo por hoy ya saben que si quieren estar en mi equipo si quieren ser parte de mi equipo y que ser juntos en esta familia de oriflen me escriben al número que les estoy dejando ahí escribirme el whatsapp escribir un mensaje o también no olviden de suscribirse a mi canal a mi fanpage que ahí les estoy dejando el link si quieren ser parte de mi equipo escríbanme a mi whatsapp que les estoy dejando ahí escríbanme en mi fanpage o envíenme un mensaje en mi fanpage ya saben les estaré subiendo una reseña del catálogo 14 del business and beauty ya que esto sería todo por hoy gracias y no olviden suscribirse y darle like al video y compartirlo ya saben cualquier cosita me escriben chao bye bye